saludito amigos por acá el salvadoreño forever con otro bonito vídeo cae en lo que es el bosque y ahí sí pues ven que se me mueve mucho la cámara es porque está bastante liso porque hay mucha nieve así es de que aquí a cada ratito se va arrebalando uno y es cuando ahí está se menea un poco la cámara pero vamos a tratar de ir despacio avanzando en lo que es este bonito bosque en una tarde muy nublada amigos pero vean por ahí el sol queriendo pegar sus rayos pero las nubes no se lo permiten así es de que ni modo y pues yo creo que es porque está pronosticado que va a caer mucha más nieve en lo que es cerca del fin de semana así es de que esto no para amigos tenemos mucha nieve pero ni modo hay que seguir esperando más nieve aunque bastante pues difícil porque a veces cuesta salir de los parqueos tiene que estar uno limpiando y limpiando luego que se frisa ya se pone más difícil lo que es salir de los parqueos a estar limpiando el vehículo y pues cosas que pasan pues que a veces tiene algún percance por motivos de lo liso verdad entonces pues siempre hay que andar con cuidadito con precaución aunque a veces uno anda con precaución pero siempre hay un descuidito pero seguimos acá amigos avanzando en lo que es esta bonita tarde como les menciono bastante nublado pero muy bonito vean belleza de paisaje en lo que es este bonito bosque siente que aquí andamos amigos siempre en acción siempre viendo que les podemos mostrar algo diferente siempre en cada vídeo para que no se me aburran con los mismos pues pueden decirme aquí solo en el bosque pero bueno hay muchos que les gusta ver vídeos acá del bosque entonces por eso siempre yo vengo hacerles vídeos acá en el bosque es una y otra es porque me gusta la naturaleza yo sé que a muchos les gusta y a muchos no pero siempre les voy subiendo vídeos diferentes en digamos vídeos en la ciudad vídeos recorridos de calle siempre les muestro allí los ríos y muchas cositas ahí diferentes en las que pueden distraerse sanamente amigos por eso es que me gusta andar haciendo estos vídeos porque estos vídeos son sanitos nada de malcriadezas nada de malas palabras a veces hablo mucho a veces hablo poco pero allí siempre tratando de decir cómo son las cosas o especificando un poco pero siempre midiendo las palabritas que no sean groseras bueno amigos yo ya me cansé en esta subida así es de que los voy dejando con este bonito vídeo y hasta la próxima amigos bendiciones bienvenidos a isla